Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Dios ha sido bueno, ha engrandecido su misericordia para con nosotros. ¿Cuánto puedes testificarle con su mano en alto y decir Dios ha sido bueno conmigo? ¿Sabes? En el libro, en la Biblia, habla de una historia acerca de 10 leprosos que todos recibieron sanidad y bendición. Y con el tiempo solo uno regresó a darle gracias al Señor. A veces, en este tiempo, nos hemos dado cuenta que muchos se han alejado de la casa de Dios. Pero creo que usted y yo estamos como el uno, Señor. No sé dónde están, yo estoy aquí, a hablar con la obra y la gloria. Le damos la gloria a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno. Él ha sido con nuestro pastor y podemos decir confiadamente que Él está bien. En las manos del Señor. Les invito a que se pongan en fin momento, vamos a tramar nuestra Biblia, la Palabra de Dios, y vamos a abrirla en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 28. No nos olvidemos de seguir orando con nuestro pastor, no sé si estará escuchándonos, pero yo quiero decirle que le amamos en el Señor, que ha sido un hombre de Dios y de bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos nos dicen? Amén. ¿Están listos? Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 28, la Palabra de Dios dice así. Entonces, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por ellos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, por tu amor y por tu misericordia, que te dimos, Padre, en el nombre de Cristo, que vengas en este momento, a ser en este lugar, que tomes pleno control de este santuario, y que permites que toda la obra y toda la gloria sea dada a tu nombre, Padre. Utiliza mi vida para dar el mensaje que te has dado, y permites que toda tu carne sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, Padre. ¿Dios ha sido bueno? ¿Dios ha sido bueno? Escucha un momentito esto, por favor. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado ese anuncio. Cuando vamos a viajar, nos preparamos con anticipación, con antelación, preparamos nuestras maletas, nuestro equipaje, y si usted va a volar en avión, siempre piden que esté usted en un tiempo antes. Porque cuando va a viajar, con un amigo quizá lo espere, pero cuando va a viajar en un avión, no lo van a esperar. Le ponen cierto tiempo, y si usted no llega a cierto tiempo, le dan la última llamada, y si usted no está listo, la puerta se cierra, y se queda. Nosotros como hispanos, tenemos la fama, la costumbre de llegar tarde. A veces a mí me han invitado a ciertos eventos a trabajar, y a veces me dicen, hermano, el evento va a ser a las cuatro. Yo llego a las cuatro y no hay nadie. Porque a veces preguntamos, ¿es hora del reloj? ¿O hora mexicana? Porque si es hora mexicana, digamos, quince, veinte, treinta, cuarenta, y hasta una hora después. Este libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Relata, Lucas relata la historia en los Evangelios, en el libro que lleva su mismo nombre, y narra desde un principio la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde el principio a fin. Después del libro de los Hechos, Lucas es el mismo escritor, y él empieza a escribir más o menos treinta años de historia de la Iglesia Primitiva, desde el día de Pentecostés, desde que fue fundada la Iglesia Pentecostés, más o menos treinta años después. Y se puede decir que el libro de los Hechos es la continuación de Lucas, porque narra los hechos de nuestro Señor Jesucristo a través de los Apóstoles. Porque a través de la mano de los Apóstoles dice la Palabra, hay que han hecho milagros, se esparcía la Palabra, se agarra la Palabra. Empezó a narrar en uno de los Hechos la historia de la Iglesia Primitiva, cómo la Iglesia predicaba, cómo fue esparcida, y en los últimos capítulos habla acerca de la vida que se entra casi principalmente en la vida de este hombre que se llamaba Pablo. Este hombre Pablo fue una persona que fue por muchos lugares predicando la Palabra de Dios, aunque antes fue perseguidor de la Iglesia, posteriormente se dedicó a predicar la Palabra por muchos lugares, anduvo por diferentes pueblos, diferentes ciudades y diferentes naciones, inclusive, hablando la Palabra de Dios. y a causa de esto, Pablo fue llevado a la cárcel en diversas ocasiones. Y esta parte que leímos nos habla de una ocasión en la cual Pablo fue encarcelado, fue llevado a una corte, y ahí fue donde conoce a este hombre que era el rey Agripa. Dirá, hermano, ese texto que le dio no tiene mucho que ver, yo no lo entendía al principio. A mí me dijeron que leíra esta enseñanza el día miércoles, yo desde el día lunes que empecé a estudiar esto, Dios sabía lo que hacía. Empecé a leer esta parte escritural y cuando veo y leo el contexto, la historia de este hombre, cuando Pablo es apresado y lo lleva y está alguien que lo iba a juzgar pero no tenía el suficiente valor o el suficiente discernimiento para juzgar a Pablo. Entonces, por casualidad, por decirnos de Dios, llega este rey que se llama Agripa, le dice, hey, tengo un problema, tengo una persona que tengo encarcelada que la trajeron y la acusan y yo no veo cómo darle solución a ese asunto. Y el rey Agripa dice, pues vamos a escucharlo. Dice que cuando le dijo el rey Agripa a Pablo, hey, argumenta, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Y cuidado, cuando alguien que tiene luz en tu corazón se le da oportunidad de hablar, porque lo que tiene dice la palabra de la abundancia del corazón habla, de la abundancia del corazón habla. Este Pablo empezó a hablar, empezó a disertar acerca del principio, empezó a hablar de los profetas, empezó a hablar de la historia de Cristo, de cómo en los profetas se hablaba de su venida y cómo Jesús es y era el que podía salvar. Este rey Agripa escuchó, imagínense, aquella facilidad que tenía aquel hombre Pablo de hablar de la palabra de Dios. Que a tal manera que Agripa ya no hallaba y decía, como decimos los mexicanos, ya no veían a uno, sino los tupidos. se dice que este rey Agripa pertenecía a los fariseos, él sabía palabra de Dios, él había escuchado acerca de los profetas, él había escuchado acerca de las promesas de que iba a venir un mesías, a tal grado que yo me imagino que, no sé si alguna vez usted ha hablado con alguien que le ha hablado del Señor, porque cuando habla del Señor no es usted el que habla. Cuando habla del Señor con la palabra no es usted el que expone, es la palabra la que tiene el poder. La palabra de Dios la vida, la palabra de Dios le enargulle, la palabra de Dios juzga, la palabra de Dios consuela. Este hombre agarró y yo creo que a mí me estaba confundido, estaba Pablo entre aquellas personas importantes de la política en aquel tiempo, gente que sabía, gente que tenía conocimiento, gente que era estudiada. Entonces Pablo le hace una pregunta, Agripa le dice, Agripa, ¿crees en los profetas? Y yo creo que Agripa no podía negarse, yo no digo, ¿qué digo? y Pablo hace una afirmación y dice, yo sé que tú crees, yo sé que tú crees, tú conoces la palabra, pero este hombre agripa, desaprovechó la última llamada. Dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, en México decimos casi, pero cuando está el casi, no logras tu objetivo, ¿saben? estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en los cuales el Señor se está moviendo y está muy cerca de la venida de Jesucristo, está muy cerca de la venida de Jesucristo, pero sabes desafortunadamente la iglesia está dormida, ¿sabes? Hay unos acontecimientos que marcan que van a pasar antes de la venida de Jesucristo, número uno es el ayuramiento, y Dios se está moviendo, Dios se está moviendo, porque dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, pero también existe otra cosa que es la apostasía, que la gente, los cristianos, los que antes estuvieron entre nosotros, se están retirando, y no solo se están retirando, están atacando la fe. Hoy vamos a hablar acerca de hombres que casi fueron salvos, que no ocuparon, que no aprovecharon la última llamada. yo tenía un amigo que me decía, Jorge, las oportunidades pasan y tocan una vez y si no están listos, se van. Pero la buena noticia es que tenemos un Dios grande en misericordia, un Dios lento para la ira, un Dios grande en misericordia, un Dios amplio en perdonar, un Dios que nos da llamada, y tiene misericordia de nosotros. Este hombre, yo quiero tomarlo así, representa, ahorita representa a los hombres que están convencidos de la verdad del Evangelio, que saben que la palabra de Dios es buena, que saben que buscar a Dios es bueno, que saben que cuando van y oran por ellos, Dios hace algo, pero no quieren compromisos con Dios. Porque para buscar a Dios hay que hacer un compromiso. Porque para buscar a Dios hay que hacer un compromiso. Dios no quiere gente que haga las cosas. Si vos los mexicanos salen y se van. Dios quiere todo o nada. Amén. Tomamos nuestras Biblias de una vez más y vamos a San Mateo capítulo 10. ¿Puede glorificar el nombre del Señor? ¿Puede glorificar el nombre del Señor? Aleluya. 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 Gloria a nuestro Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. ¿Puede glorificar el nombre del Señor? ¿Puede glorificar? Perdón. San Marcos capítulo 10 versículo 17 al 23. Marcos capítulo 10 versículo 17 al 23. Y dice a San Jesús para seguir su camino vino uno corriendo en el carro de la rodilla delante delante de él y le preguntó Maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno y es a saber Dios. Los mandamientos sabes no adulteres no mates no hurtes no digas falto testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo Maestro todo eso lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo solo una cosa que falta anda vente todo lo que quieres y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz pero él abrigido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús mirando alrededor de sus discípulos Juan difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas de cierto entra juventud divino tesoro la Biblia nos relata acerca de un hombre joven que llegó e hitó la rodilla delante de Jesús y le reconoció como Dios y Señor le dijo Maestro bueno que haré para tener la vida eterna este joven había sido instruido como todo judío en la ley que pensé él sabía los mandamientos él sabía lo que lo que Dios requería porque en el pueblo de Israel lo primero que les enseñan es honrar a Dios él sabía lo que era necesario para alcanzar el reino de Dios y Jesús le dice ¿te saben los mandamientos? y dijo claro y Jesús le nombra seis mandamientos que van dirigidos por amor al prójimo ¿se acuerda cuando Jesús le dijo la ley que van los mandamientos amar a Dios y amar al prójimo le nombró amar seis mandamientos que tenían que ver con amar al prójimo cuando digo esto es el primer mandamiento de Jesús yo me imagino aquel hombre siendo check yes cuando le dijo no 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 nunca check no mates no y yo ¿cuándo? ni una mosca check no robes check y ahí la tengo ganada no digas falso testimonio no es chismón check no defraudes check honra papá y mamá check yo me imagino que ya la hice pero Jesús le dijo dice que Jesús él dijo ¿sabes qué será? desde como decía el himno desde que era un chiquitito mi madre me decía y yo lo hice desde chiquito mamá me enseñó esos rudimentos y desde chiquito nos cumplí dice que Jesús le amó porque Dios nos ama no importa como seamos él nos ama él nos ama y él tiene misericordia de nosotros Jesús le amó y le dijo una cosa te falta ve y ve de todo no le dijo la guitarra no le dijo una cuarta párate no le dijo lo que te sobra todo lo que tienes y darle a los pobres no vamos a hablar de dinero como dijo la hermana Goya esa es otra historia pero dice que ese joven se entrustenció en seguida porque tenía muchas riquezas y porque su corazón estaba puesto en lo terrenal este joven tenía un buen carácter moral se portaba bien cuando pasaban los adultos cerca le decían bien muchachito respetuoso amable bien educado te sabe de ley ayudas al que puedes que bien muy bien muchachito hay las hierbas tenía buen carácter moral era apreciado por los demás pero entonces Jesús le toca ahí donde le duele le toca ahí donde le duele y cuando alguien te toca donde le duele ay 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 las riquezas decimos allá en el ranking perdónenme son un ficharachero ahí fue donde la marrana coció el raro porque este joven amaba sus riquezas más que otra cosa dice la palabra que donde está tu tesoro ahí estará tu corazón para mí este joven representa a las personas que tienen muchos logros que son buenas este joven tenía muchos logros logro tras logro yo me imagino que en su ego en la habitida de su ego tenía milana por portarse bien medalla por no ofender medalla por no robar por ser honrado y tenía la medallita una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tenía buen carácter moral tenía los adquiridos por el mismo y preguntaba que ya tenía uno mal dijo señor que haré para tener la salvación que haré para tener la vida eterna Efesios, dos, ocho, nueve dice que no es por obras por gracia son salvos por medio de la fe y no es de vosotros porque es un don de Dios la salvación es un regalo de Dios cuando te tocan y te tocan y te tocan y te duelen hay hay personas que vienen tienen buen carácter moral y se conducen de tal manera que se les puede admirar personas que se congregan en la iglesia saben la palabra saben de dispensaciones saben de doctrinas saben de benéutica escatología pero andan buscando una iglesia perfecta personas que andan buscando una iglesia en la cual hay perfección van a una congregación van a otra por un momento se sienten felices pero de repente vienen de efecto y quieren cambiar sin iglesia ayúdanos señor personas que quieren encontrar la perfección aquí en la tierra y sabes que no lo hay no lo hay en una ocasión yo no voy a pasar así tal como me lo contaron un pastor dice que un hermano andaba buscando una iglesia perfecta y dice yo ando buscando una iglesia perfecta y ya fue acá y tienen este defecto ya fue acá y tienen este defecto ya fue acá y este defecto se abrió todo todos los defectos de las iglesias de los bandoledores porque recuerden somos humanos que somos imperfectos la única iglesia perfecta la conoce el señor y dice que están en la iglesia perfecta y el pastor lo estaba escuchando pacientemente oyes le vamos a poner Jorge oyes Jorge cuando encuentres una iglesia perfecta te pide un favor claro pastor dígame que favor tiene no te metas en ella porque la vas a echar a perder hay personas cristianos que cuando les toca donde les duele se molestan hay personas pseudo cristianos que vienen a la iglesia cantan con nosotros quizás no tengan nada no voltee pero no quieren dejar ciertas cosas que les estorban la entrada al cielo sabe hermano no me lo tome a mal estas predicaciones de enseñanza a mi me pegó antes que a ustedes hay hermanos en la iglesia que no buscan al señor sinceramente porque no quieren dejar el pecado que les estorban porque tienen una mujer que no es de ellos que tienen un hombre que no es el de ellos dejaron a su mujer dejaron a su marido vamos a salirnos de ahí hay personas cristianos que aman las ganancias deshonestas dicen no yo no estafo yo tengo habilidad financiera hay personas cristianos que no quieren dejar la bebida dicen oh están bien lo único que les falta es dejar la bebida es dejar los pensamientos impuros es dejar aquello que les estorban en su vida tienen otros vicios en hebreos Pablo hace una noción de una carrera y si usted alguna vez ha corrido sabrá que no puede correr con canas y Pablo habla dice por lo tanto en esta carrera del cristiano despojémonos de todo el peso y del pecado que nos agobia despojese del pecado ¿saben qué? dice yo oigo a muchos hermanos que dicen ay es que este pecado no lo puedo vencer no lo puedes porque tú no puedes pero si me pides a él él nos ayuda en nuestra debilidad él nos ayuda a seguir adelante vamos a San Lucas capítulo 23 el tiempo me anda corretiendo capítulo 23 versículos 30 al 43 aleluya 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 gloria al señor perdón que entendió en el 46 al 43 y dice y uno de los malhechones que estaban colgados le empurriaba diciendo si tú eres el Cristo salvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aun te eres tú a Dios está en la hermina condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas a tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso estos hombres no voy a entrar mucho en el contexto usted ya lo sabe se han crucificado a Jesús y había dos malhechores dos malhechores uno a su derecha y uno a su izquierda estaban en la misma condición de Jesús estaban condenados a morir estaban en la misma condición que nuestro Señor Jesucristo y la Biblia dice que según las costumbres judías decía que maldito todo aquel que es colgado en un madero él en su desesperación trató de buscar a Dios a Jesús pero a su padre si tú eres si eres tú el hijo de Dios salvate a ti mismo y de paso nos deches la mano estaba condenado estaba recondenado ellos merecían en aquel otro malhechor le dijo tú y yo merecemos lo que nos está pasando y sabes quiero hacerme un poco de énfasis que tú y yo estábamos combinados nuestros hechos merecían castigo y la muerte San Juan Díaz dice la verdad no viene sino para rotar matar y destruir pero Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia había un acto de decretos en contra de ti en contra de mí que nos condenaba al infierno a la muerte a la condenación eterna pero vino Cristo y pagó el precio por ti y por mí y por gracia somos salvos este hombre vio a Jesús en la cruz y que arriba de él tenía una creación que decía rey de los míos este hombre había escuchado de Jesús porque la fama de Jesús corría dondequiera que él iba sanaba donde que era que iba que el que estaba atado por el enemigo le daba la libertad donde había un ambiente la libertad donde no había esperanza él ya era esperanza aún en el día de hoy él había oído de los prodigios que hacía Jesús pero resucitaba muertos estuvo aquel privilegio de estar físicamente cerca de Jesús aleluya pero este hombre no temía ni creía en Dios no creyó en él en San Juan capítulo 3 versículo 18 el que cree en él dice la palabra no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios hay personas que físicamente están cerca de la salvación han escuchado la palabra de Dios muchas veces le ha venido gente que le ha hablado la palabra de Dios pero no quieren hay gente inclusive que va a las iglesias por calmar su conciencia el pastor tiene un himno que le llama creo que el dominguero algo así cada ocho días yo he visto muchos domingueres muchos gente que vienen por temporadas y se desaparecen vienen mucha gente porque les gusta sentir la presencia de Dios porque aquí en la presencia en la casa del Señor dice la palabra en el día bendición y cuando en el día bendición cuando hace llover hace llover sobre todos y mucha gente yo he visto a veces hermano en una ocasión le pregunté a una persona oye yo siempre no había dormido en la predicación dormido y yo una vez me dijo hermano perdón hasta con temor me asesqué porque tenía que hablar de los ojos y siempre ¿por qué se viene a dormir a las iglesias? pues aprovecha y se dice es que es así que no no que yo me vengo y me duermo vienen para calmar su conciencia vienen porque les gusta sentir la presencia de Dios y la bendición que Dios envía a su pueblo vienen porque los traen vienen por acompañar a la esposa o al esposo en una ocasión cuando yo empezaba a venir a esta iglesia vi a un hermano y le conté un trabajo yo sentía alegría porque era alegría ver al pueblo de Dios y tratar al pueblo de Dios yo lo vi ahí y yo acá subí y iba a hacer aleluya mi hermano Dios te bendiga yo lo voy a hacer escandaloso pero me acerqué estaba con unos amigos y eh hermano Dios le bendiga es que yo me fui hermano mi esposa mi mujer y la que vaya a la iglesia hay gente que viene a la iglesia por diversos motivos perdón sinceramente le injuriaba a Jesús este hombre diciendo si eres hijo de Dios hay cristianos iba a decir hermano los primos que les gusta injuriar no sé si usted ha escuchado la palabra o la pregunta tan consabida que me dicen si Dios es bueno ¿por qué pasa esto? si Dios es bueno ¿por qué esta pandemia? me decía una persona me decía es un juicio de Dios yo no sé que sea juicio de Dios pero lo que sí sé que es una llamada de atención y un tiempo de buscar a Dios hay gente que solo viene por criticar hay gente que solo viene para ver qué pasa estar en la casa de Dios en la presencia de Dios pero no aprovecha que Dios está aquí hay un coro muy viejo así como yo yo creo que un poquito más eso ya es mucho que dice Jesús está aquí hermano pide lo que quieres ¿qué necesitas? cuando estamos en la presencia de Dios aprovecha pide a Dios porque dice que nos dará más abundantemente de lo que podemos creer o entender lo voy a poner a pensar un momentito ¿saben a mí todas las oraciones que yo le pedí a Dios las peticiones me han contestado todas alguno me ha contestado ¿por qué nos da lo que se vena para nuestra vida? aleluya gracias a Dios por ello gracias a Dios por ello están cerca de la presencia de Dios dice la palabra Corintios 6.2 el tiempo aceptable te he oído el día de salvación te he socorrido ahora es el tiempo aceptable ahora es el día de salvación yo no sé si tú seas aquella persona que se lo viene a ver qué pasa que quieres sentir la presencia de Dios pero no comprometerte aleluya vamos a ver la última parte que tú vas tantos tres que casi se salvan casi consiguen y dejaron pasar la última llamada San Mateo capítulo 26 ¿puedes ir glorificando el nombre del Señor? Mateo capítulo 26 versículo 14 al 16 vamos un poquito rápido dice entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo ¿qué queréis? ¿qué me queréis dar? y yo los entregaría aquí en la región y ellos le asignaron treinta piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregar de versículos 20 al 25 y dice cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce mientras comían dijo de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos de gran manera los discípulos comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo señor entonces él respondiendo dijo el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él más ay de aquel hombre porque el hijo del hombre es entregado bueno le fuese a ese hombre no haber nacido entonces respondió Judas el que le entregaba dijo soy yo maestro le dijo tú lo has dicho vamos a ver capítulo 27 versículo 3 al 5 entonces Judas el que le había entregado viendo que era condenado devolvió haber pedido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo yo he pecado entregando sangre de este hombre inocente más ellos dijeron que nos importa a nosotros allá tú te agrafamos las piezas de plata en el templo salió y sacó este hombre llamado Judas pasó mucho tiempo con Jesús trabajó junto a él fue llamado por Jesús y le suponer era hacer suponer que era salvo recibió autoridad para echar fuera de novios para sanar y predicar la palabra yo creo que tuvo la seguridad en el tiempo de ser salvo pero ya casi al final se despió Mateo 28 3 dice más el que perseverar hasta el fin este se da salvo la carrera del cristiano no es hoy si soy cristiano mañana no semana santa voy y me dedico al Señor tiempo de navidad no dice la palabra el que perseverar es el fin el que perseverar es el fin este será salvo si rastreamos el pasado de la vida de Judas encontraremos que él criticó al Señor dirá cuando cuando aquella mujer que acabó fue la voz de aquel desperdicio este perfume se podría haber vendido y el dinero se lo podría haber dado a los pobres pero dice la palabra claramente que él decía eso dice porque él era el que llevaba la alcancía la morraya el dinero que era la cuenta dice la palabra dura la palabra dice porque era ladrón él criticó al Señor que no estaba el dinero fácil estuvo imagínense que grande privilegio el ver como el Señor predicaba como enseñaba el ver los milagros el escuchar sus palabras el tener sus oraciones y sus cuidados directos yo puedo dar testimonio de muchas cosas pero una de las que más puedo dar testimonio es que tenga un Dios amoroso un Dios que tiene cuidado de nosotros y yo me imagino a Jesús amoroso con sus discípulos yo puedo dar testimonio de muchas cosas y yo puedo decir que hasta aquí Dios ha sido bueno no se te boten conmigo si cuando necesitas de aliento calentado cuando necesitado una frase y palabra de aliento él me las ha dado cuando estaba a punto de desfallecer él viene y me levanta cuando falla él no me condena él viene y me perdona es un Dios grande amoroso bueno es un Dios grande privilegio de estar junto al Señor junto a aquel que es amor junto a aquel que es hambre y perdonar junto a aquel que tiene todo poder junto a aquel que es sana aquel que liberta aquel que ayuda aquel que sostiene aquel que capacita y no lo aprovechó ¿sabes? llegó el tiempo en el cual el enemigo el enemigo tomó tomó su vida se descuidó ¿sabes? todos los días debemos orar para que el Señor nos ayude a mirarlo a él y a seguirlo a él porque el enemigo porque el enemigo dice la palabra anda cuando el rugiente buscando a quien devorar el enemigo es astuto más que usted más que yo él sabe más dice un nicho en el mundo que sabe más por viejo que por diablo es astuto y él siempre está procurando hacernos caer dice buscar la piel devorada pero sabe que mientras ustedes estén dentro de la voluntad de Dios el enemigo no nos puede tocar el enemigo no nos puede tocar estamos delante en medio de su mano y él nos protege y dice la palabra que nadie nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor pero sabe que cuando ustedes salen de la voluntad de Dios usted está jugando con fuego sabe de niños nosotros jugábamos un juego que llevábamos las correteadas no sé en otros países cómo se llama pero había un lugar podría ser una mesa una puerta y si tocábamos ese lugar la persona que nos iba correteando no podía ser un mal no sé cómo se llama en otros países no sé cómo se llama y agarrábamos y tocábamos ese lugar y la persona que nos viene a corretear no puede ser nada no nos podía tocar y a veces nosotros le decíamos nos esperábamos no me toca 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 sabe que cuando usted esté tomado y dentro de la voluntad de Dios el enemigo no tiene proverso de usted sabe nosotros pecados sí es cierto pecados somos humanos muy pecados pecados porque somos es un viejito somos carne y hueso y un pedazo de pecados pecados sí Juan escribió a la iglesia y le dijo hijitos estas cosas las escribo para que no peques y por si alguno se equivoca porque picamos dice abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo y dice la palabra que generamos de luz como esta luz tenemos un unión entre nosotros y la sangre de Jesucristo tu hijo con limpia con limpia de todos los pecados en la Santa Sede él tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Jesús no se se agarró y le dijo ay alguno de ustedes me va a enfocar uno de los que está aquí estamos un Dios amoroso que nos corrige nos llama la atención dice la palabra que cualquiera que toma por hijo él lo corrige y lo castiga gracias Dios por eso él tuvo la oportunidad pero por ese otro corazón nuestro Dios conoce los pensamientos y cuando le preguntó para el pasado cada quien la pregunta señor seré yo seré yo seré yo seré yo pero cuando pudo seré yo Dios conoce nuestros pensamientos pero no quiso repetirse es cierto el enemigo nos pone pensamientos a veces de hacer cosas malas a mí me pasa no sé si a usted le pasa pero la palabra de Dios dice que mi nombre cautivo todo pensamiento lo bendecía cuando aquel pensamiento de hacer los malos viene usted le dice señor ayúdame ayúdame a vencer este hombre este hombre fue la oportunidad de arrepentirse entre vos de su señor y dice la palabra que cuando vio que Jesús fue condenado a muerte se arrepintió pero no es un arrepentimiento sincero yo le llamaría remordimiento porque yo creo que si él se hubiera arrepentido le hubiera perdido perdón dice la palabra nuestro Dios es santo en perdonar dice así la palabra que como está lejos del oriente del occidente no alejan nuestros rebeliones nuestro Dios es grande en perdonar que nunca lo engañen enemigos haciéndome pensar que si usted ofende a Dios no lo va a perdonar nuestro Dios es grande en misericordia grande en misericordia hay hermanos ya termino que no damos el testimonio no son fríos ni calientes critican lo que se hace en la iglesia critican a los líderes están en enemistad con otros tienen pleitos con otros no se pueden ver con otros hermanos empezaron bien pero han dejado su primer amor hacen las cosas en la iglesia solo por hacerlas están corriendo la carrera de la fe solo por correrla hacen las cosas a la y se va Pablo decía cuando corran esta carrera de la fe corran de tal manera que ganen el mundo a veces nos ha querido engañar a las filosofías que dice que lo importante es competir y no ganar mentira dice Pablo tenemos que correr de tal manera que ganemos el premio quiero reiterar algo este mensaje a mi me pegó antes que a usted yo no se quizás sea la ultima llamada para ti en esta noche yo no se aquí de donde estoy hablando pero quizás estás corriendo a la leitura te has enviado espiritualmente yo no lo se el señor y tu lo saben quizás sea tu ultima llamada estamos cerca de la segunda venida de Cristo no sabemos no tenemos la seguridad si vamos a vivir el día de mañana pero una cosa estoy seguro que si buscamos al señor él es bien y justo para perdonarnos ponamos de pie yo no se como este su vida espiritual de qué tipo de cristiano sea usted vuelvo a lo mismo no se engaña usted mismo usted se conoce y yo creo que el Espíritu Santo le está hablando en este momento le está redarruyendo su conciencia y usted necesita ponerse a cuentas con Dios ahora es el día aceptable hoy es el día de salvación es la palabra que si alguno viene pecado tenemos abogado por el Padre a nuestro Cristo cruce quizás usted viene a la iglesia nada más por venir o por costumbre alguien me preguntaron ¿cuál es el día de esa hermana? dice hay mucha gente que tiene miedo por esta pandemia de venir a la iglesia dice hermanos de muchos años y lo digo cuando me arrojó en mi corazón me dijo ¿qué cree que sea miedo en un experimento espiritual? porque esas gente van a la tienda van al parque van a fiestas van al agua y se han olvidado de lo más importante van a buscar van a descubrir yo no sé cómo esté tu vida yo no sé cómo esté tu corazón cómo te sientas espiritualmente pero sabes quizás sea la última llamada para ti ¿por qué no cierras tus ojos? y dile Señor tú conoces mi vida tú conoces la vida de cada uno de tus hijos si usted necesita reconciliarse con Dios si usted necesita ponerse a cuentas con Dios hermano hágalo hoy es el día dígale Señor te necesito Señor te necesito en mi vida adima tu pueblo Dios permite que haya sinceridad dentro de tu iglesia que te podamos buscar con desesperación oh Dios que te podamos buscar con sinceridad oh Padre si hay alguno de tus hijos que necesita reconciliarse contigo escucha la oración en este momento Padre escucha la oración de tu pueblo Señor escucha la oración de cada uno de tus hijos Señor y permite Señor que se han animado nuestros días como al principio que podamos buscarte con todo nuestro corazón oh Dios que podamos volvernos a ti que podamos hacer tu obra con pasión oh Dios que podamos buscarte con todo nuestro corazón con sinceridad oh Dios mira cuantos de tus hijos se han retirado Padre te pido en el nombre de Jesús ten misericordia Dios ten misericordia Señor y permite que tu pueblo te pueda buscar con sinceridad oh Dios trata con tu pueblo Padre trata con tu iglesia Señor oh Dios en la ira acuérdate de la misericordia oh Dios en la ira acuérdate de la misericordia extiende tu mano de misericordia en tu pueblo Señor y permite Señor que te podamos buscar ayúdanos a hacer la obra a buscarte de corazón a servirte de corazón Señor y que te humildes Señor que podamos estar preparados para cuando tu ven a su padre permite que estemos listos para cuando tu ven a su padre permite que nuestras vidas sean usadas para honra y gloria de tu amor Señor te lo pedimos Señor en nombre de Cristo Jesús amén hermanos yo les bendiga Dios es con ustedes nos vemos el domingo si Dios permite Dios les bendiga gracias